Tenemos un cantante, una voz delicada, una voz personal, porque se parece un poco pero no es, no se parece, no se parece porque es de él la voz, la tiene más, más gruesa, más, es personal su voz y por eso me gusta, me encanta, canta muy dulce, canta para enamorados. A él lo tenemos muy cerca, aquí, Salvador Tormo, Salvador Tormo, un artistazo, fuerte aplauso. Bueno, con mucho cariño para todos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Luciano 그런 nombre ha sido salvo al crowds. NoESS. Tome drape de romper de fome y de eventually всегда días por eso se centra y ocupan la macia. Sería reunida a poco más que casi un乓inante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!